Este equipo es la alegría porque los que los formamos estamos dos santorías, dos con la misma canción nos hartamos proteína y también de vitamina y para los desplazamientos nos hartamos programina Si no ganamos un partido, no es porque seamos malos es que siempre me lo ponen los domingos muy temprano Y hasta Cádiz, ya hasta Cádiz, pa' un gran norcañada y conozco con mi equipo, a doña de patina llegan los que me caí con su macota de tapar de tapar de tapar, de tapar de tapar ¡Gracias! 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 Como la casa del barrio Tienen tan finas todas las paredes Se escucha cada cosita Que no se la imaginan ustedes El otro día mi vecina Acaba en mi nueva hace dos semanas Hablando con el marido De estas cositas Se le escuchaba Cuando me se la porgo Que yo ya estoy cansadita Cuando me se la porgo Tati quieto ya pichita Cuando me se la porgo Y vete ya pa'l trabajo Cuando te de más Tiene que me está echando la casa abajo Como que me quema Me encanta la obra de escribillo Y si no la aprendes pronto Me quedará sentada Con este atractivo físico cuando voy a la plaza España Mucha de las muchachitas Con mi encanto hasta se araña Un día llegaron dos niñas viviendo un beso desesperada Y un beso yo no le daba Me quedará sentada de Navidad, unos amigos míos que estaban loquitos por jugar, así que nos comimos una rodillera que estaba en rota, el casco la hombrera, un par de guantes y estas dos botas, como una vía pastilla, pues nos llevamos, me dejaba un flota, y a mitad del partido mi quejo asistado, empezó a soltar pumita, hasta la vida tuvo que decir chita, que ella me llega hasta la boquita, si quieres disfrutar y no sabes patinar, no te preocupes Titi que te voy a enseñar, pie pa'lante, si el otro te pasa, coloca siempre el juego, si es un vertical, y en su relación un poquito presiona, que se parece mucho cuando vamos a cagar, de como cobre el palo yo no te digo nada, porque en eso seguro que tiene habilidad, es ya lo pa'lante y después pa' atrás, son cosas sin remedio propias de nuestra edad como me duelen los pies, como me duelen los pies, estoy harto de patines, malas puñalas le den, como nunca me va pa' ya no cobrimos más los fotones, y vamos al partido de cogelado como me duelen los pies, como me duelen los pies, estoy harto de patines, malas puñalas le den, como me duelen los pies, como me duelen los pies, estoy harto de patines, malas puñalas le den, él no le envidia la defensa, porque portero nació, y a los demás jugadores, contra que está superior, él no pide más dinero, ni revisión de contrato, porque una cláusula tiene, que ya quisiera Ronaldo, que ya quisiera Ronaldo, salta a los campos cantando, copillas de carnaval, y hace poco le está dando, por ponerse a cantar, con un poquito de hueva, o de vena que igual, soy portero, y si se quita todo eso, tiene un cañazo, a la ver a la plaza, hay un puerto chiquito, el que se llama Malia y vende un montón, sobre todo en fin de año, si vas de conillón, bragas y sujetadores, de casi todos los colores, pero a mi este trabajo, no me gusta na', porque se cuelan pesadas, que en su casa no hacen nada, y el coñazo que da, y otra vez ya estoy aquí, en la venga de cambiar, y baile que será mal, ya no te la descanso, que yo no sea pesar, hay que cambiármela a mí, que me acabo de lavar, y tengo un único socho, tú estás tranquila, no la hay que empezar, que si, si, tú me la descambias a mí, que no, no, no te la descambio yo, que si, si, tú me la descambias a mí, que no, no, no te la descambio yo, que si, que no, que no, que no, me caiga un chaparrón. Con el ruido que hace el tambor Y lo pesado que se pone el gallo Que si le dices algo lo hace peor Tú lo que eres un pedazo tambor Que gana de cachondeo que tienen estos chavales Y que gana de peneo cuando llega carnavale A un duche de nos veis, nosotros no somos así Nosotros nos parecemos, muchísimos habrá pi Que gana de cachondeo que tienen estos chavales Y que gana de peneo cuando llega carnavale Que estamos tan rellenitos, no puede usted comprobar Tan rellenitos estamos con un pavo en navidad Que gana de cachondeo que tienen estos chavales Y que gana de peneo cuando llega carnavale El tambor que no te falta, de los pies hasta la trotis Pero por aquí debajo, que me han puesto unos dodotis Que gana de cachondeo que tienen estos chavales Y que gana de peneo cuando llega carnavale Adicción, adicción, cómo va a ser marcador Todavía vamos empatados y hay que marcar otro gol Adicción, adicción, cómo va a ser marcador Todavía vamos empatados y hay que marcar otro gol Ya se acaba este partido, ya se marcha o temané Me he hecho y loco por quitarme la hombrera ayer Ya se acaba este partido, ya van a pitar final Volveremos con la vida, esa barriga y cintana Pero no voy a cantar de que me tengo que gritar Con el equipo de Ofica, formado el pana ¡Gracias!